Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex Big Wolf y hoy les traigo el meta de la liga ultra abierta que la verdad está bastante bueno, está bastante sabroso, vamos a estar recorriendo los Pokémon que puedes usar y los mejores de hecho que puedes usar en esta liga, están muy buenos, vámonos rápido para que este vidito pues no se haga muy largo vamos a empezar con el primer puesto, el primer lugar se lo lleva este rey este y la verdad es que sigue siendo el rey con ese electrocañón la verdad es que sigue estando muy roto, llegas de 16 básicos, lo llevas también con non certera y fijar blanco la verdad es que esta es la mejor combinación que puedes usar para llevar a este Pokémon, te lo recomiendo en su versión XL que aguanta un poquito bastante, mucho más y es una muralla, la verdad es que aguanta de todo, nada más aguas con ese tipo tierra y con ese tipo lucha que si te lo pueden destruir, pero la verdad es que va muy bien con esos ataques el segundo puesto se lo lleva este Pitjord que la verdad es que va muy bien, desde que esa mejora de ataque ala la verdad es que lo llegó a romper está muy fuerte en este meta, la verdad es que te lo recomiendo usar, el único problema es que tiene que ser 100%, tiene que ser XL, tiene que ser nivel 50 la verdad es que es un Pokémon, puedes usarlo también con esa variante de Tornado pero la verdad yo te recomendaría que no, que a lo mejor le inviertas un AMT si es que no lo tienes con ataque ala va con ese ataque de básico que ya es que es, que le acaban también de subir esa energía que genera también lo vas a estar usando con Danza Pluma y con Pájaro Osado, este es el set que te recomiendo con lo que lo lleves está muy fuerte en el siguiente puesto la verdad es que nos vamos a estar encontrando este Cobaleon que está muy fuerte ese tipo cero la verdad es que le ayuda a cubrir bastantes tipos, aunque también pues es débil con tierra y débil con lucha pero eso no importa, la verdad es que va bastante bien porque va a estar aguantando ese Psíquico que también sería débil va a estar aguantando ese tipo volador que también sería débil, pero gracias a ese tipo acero lo vamos a estar aguantando pues normal, no va a hacer daño de tipo normal y desde que le dieron esa doble patada la verdad es que se hizo bastante bueno sabe, de 3 básicos vamos a llegar a esa Espada Santa y de 5 vas a estar llegando a esa Roca Afilada que es con lo que lo debes de llegar, ahorita está en la Raid, la verdad es que aprovechalo llévate uno muy bueno para la Liga Ultra y para la Liga Master que también es bastante bueno para la siguiente puesto la verdad vamos a estar encontrando esta Giratina Alterada que es Giratina Gordito, es un Pokémonazo, está muy bueno, está muy fuerte aquí te lo recomiendan con Garra Hombría, con Garra Dragón y sí, Viento Asiago la verdad es que el ataque nuevo que le dieron no es 90 de energía, sí pega bien pero la verdad es que no, no le sirve, tardas mucho en llegar y la verdad es que si te usan un escudito bailaste porque toda esa energía pues prácticamente la estarías perdiendo pero además aguanta bastante bien, yo te lo recomiendo como lo muestramos aquí con el set que también nos recomienda P.B.Poke en este siguiente puesto nos encontramos a alguien que nunca había estado en estos tops que la verdad es que de esa mejora de ataque ala la verdad es que le vino bastante bien es este Gliscor y en su versión oscura la verdad es que va a estar pegando bastante bien aguanta más o menos en batalla pero la verdad es que esos ataques están muy buenos lo vas a llevar con ataque ala que pues es el recientemente bufeado con Tajumbrío para estar baiteando esos terremotos que la verdad es que también hace daño esta vez ese terremoto y la verdad es que ya lo conocemos, pega bastante bien le pega bien a los aceros que están más arriba y es una muy buena opción que puedes llevar en esta liga el siguiente puesto se lo está llevando este Trevenant que la verdad es que también es muy bueno yo te lo recomiendo que lo uses en su versión XL la verdad es que aguanta un poquito más, pega también más la verdad es que está muy bien con esa garrumbría vas a estar llegando de 5 básicos a la Bomba Germen y de 7 a la Bola Sombra yo te recomiendo este Pokémon la verdad es que es un Pokémonazo prácticamente en todos lados lo están usando excepto en la Liga Master que pues ahí le falta un poquito de Power un poquito de PC pero aquí en la Liga Ultra la verdad es que va muy bien y recuerda que Alex Big Wolf te lo recomienda, claro que sí en el siguiente puesto nos vamos a estar a encontrar un Pokémon que la verdad es que ya todos lo conocemos es el Swampert, el poderosísimo Swampert que te puede remontar prácticamente partidas es capaz de aventarse equipos enteros si le das la oportunidad ya sabes cómo llevarlo lo tienes que llevar con Disparo Lodo es Hidrocañón, recuerda que es Legacy si no lo tienes pues inviertele una MT Elite para que tenga Hidrocañón y lo vamos a llevar también con Terremoto que hace pues los dos ataques con daño Stab la verdad es que pega un poquito más fuerte ya que es de su mismo tipo te lo recomendamos la verdad es que pues no hay nada más que agregar de él es un Pokémonazo en este siguiente puesto nos encontramos a un Pokémon que la verdad yo siento que está muy infravalorado la verdad es este Regirock él solamente es débil a esos ataques de tipo agua y a los ataques de tipo lucha pero la verdad es que va bastante bien llegas muy rápido, llegas muy rápido la verdad es que esa Roca afilada solamente de hace básicos que también recuerda fijar blanco es medio turno o sea prácticamente con un turno estás haciendo dos básicos o sea prácticamente en 5 segundos y medio ya estás llegando a la primera Roca afilada la verdad es que llegas muy bien llegas muy rápido y aparte es daño con Stab ya que es de tu mismo tipo esa Roca afilada y ahorita con tanto volador la verdad es que va bastante bien yo te lo recomiendo también para cubrir ahí atrás la vamos a estar llevando con esa onda certera que ya ves que pega muy fuerte pega muy bien y la verdad es que te lo recomendamos en este siguiente puesto vamos a estar encontrando otra vez a Gliscor pero está en su versión normal que recuerda aguanta un poquito más pero también pega un poquito menos es el único problema que por eso está a unos escalones más abajo a su versión que es oscura bueno igual ya sabes va a estar llevando con ataque a la que lo acaban de bufear va a llegar de 5 básicos a ese tajo un brío y después al terremoto de 9 es una muy buena opción y la verdad es que también te la recomendamos y ya para terminar este pequeño top vamos a estar encontrando a Stilex si Stilex es una muralla va bastante bien un hidrocañón no lo tira tienes que aventarlo unos 2 o prácticamente 3 porque aguanta bastante bien y su versión oscura que apenas fue recientemente liberado la verdad es que va muy bien en esta meta con tanto volador la verdad es que subió en bastantes puestos y también con su recién añadido 5 colmillo la verdad es que le va a estar bajando la defensa a los oponentes y a pura cola dragón ahora si a pura colazo le vas a estar bajando pues prácticamente toda la vida y aparte pues ese triturar la verdad es que también le puedes bajar la defensa y por si te llegas a encontrar algún tipo psíquico pues le puedes ahí hacer bastante daño y esa desaparecida también no dio queen con ese psico colmillo la verdad es que también le puedes hacer daño súper eficaz o sea que lleva muy buenas coberturas y pues bueno ya como lo había dicho esa cola dragón la verdad es que también le da otra poquito más de cobertura y aparte le da ese daño que necesita y pues nada más para terminar te voy a estar dejando aquí unos equipitos que la verdad es que van bastante bien el primero vas a llevar a Cresselia vas a llegar a Obstagoon y a Giratina vas a abrir con Cresselia esta es la estrategia A, B, B Obstagoon y Giratina ya que son débiles prácticamente al mismo tipo que sería Ada pues los vamos a estar llevando atrás vas a iniciar con Cresselia vas a sacar a cualquiera de los dos Obstagoon o Giratina para que te saquen el Ada o algún counter y después vas a regresar con Cresselia y vas a finiquitar al Pokémon con el que hayan entrado y después ya prácticamente igual el tipo B que hayas dejado atrás pues ya se quedaría pues prácticamente sin counters el siguiente equipo que te voy a estar recomendando es con la estrategia A, B, C en esta ocasión vamos a igual a Cresselia de Elite vamos a llevar a Talonframe cubriendo atrás y también vamos a llevar a Virizion cubriendo atrás que la verdad es que Virizion también es una muy buena opción nada más que él es tipo por dos a ese tipo volador y ya recuerda que hay pues muchos voladores por eso vamos a estar llevando a Cresselia y a Talonframe que pues sería un daño neutro vas a abrir con Cresselia si tienes un Malit vas a cambiar a Talonframe o vas a cambiar a Virizion tienes que recuperar el cambio para que Cresselia ya no se enfrente a ese Pokémon que hayas iniciado Mal Elite y recuerda eso sí tienes que ganar la ventaja del cambio porque si lo pierdes y dejas a Cresselia con otro Pokémon prácticamente ya estarías pues perdiendo la batalla y como último equipito te voy a estar recomendando a Reyes Steel Elite a Talonframe y a Trevenant los vas a estar trayendo atrás igual esto lo estamos usando con la estrategia ABB estos equipos que te acabo de recomendar la verdad es que están altamente recomendamos los armamos ahí en PvPog ahí si te quieres dar una vuelta la verdad es que muy buena página para armar equipitos y te la recomendamos y pues bueno esto fue el meta de la Liga Ultra Abierta y pues bueno muchísimas gracias por quedar hasta el final regálame un like regálame un comentario y amigo o amiga suscríbete que la verdad me estás ayudando un montón y recuerda con honor hasta el final nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!